Donald Trump revive su amistad con Kim Jong-un y lo felicita en medio de tensión por misiles norcoreanos. Las declaraciones de Trump iniciaron una polémica por las felicitaciones a un dictador y asesino, según han denunciado los políticos estadounidenses. El ex presidente estadounidense Donald Trump felicitó al líder norcoreano Kim Jong-un por la elección de su país para formar parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un gesto criticado ya por los rivales de Trump en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano, además de no caer bien en medio de las recientes tensiones entre Estados Unidos y las amenazas de Corea del Norte. Felicidades a Kim Jong-un, publicó Trump en su red social True Social, en un mensaje acompañado de un enlace a una noticia sobre la elección de Corea del Norte. Con esta elección, Corea del Norte contará con Jong-un Park como representante oficial del Ministerio de Sanidad Pública en el Consejo Ejecutivo de la OMS hasta el 2026. Este organismo decide la política general de la Agencia Sanitaria de la ONU. Durante su periodo como presidente de Estados Unidos, Trump se mostró cercano al líder norcoreano en cuando se reunieron en Pyongyang y a pesar de las diferencias históricas de Washington con el régimen instaurado en el país peninsular, durante la era Trump se intentó reforzar la diplomacia binacional. Pues bien, una de las voces más críticas con Trump ha sido la de la ex embajadora estadounidense ante la ONU y el rival de Trump en las primarias republicanas, Nikki Haley. Kim Jong-un mata y hambre a su propio pueblo. Es una farsa absoluta que Corea del Norte tenga una función de liderazgo en la Organización Mundial de la Salud, señaló. No se felicita a un matón. Este matón ha amenazado a Estados Unidos, ha amenazado a nuestros aliados una y otra vez. No es algo con lo que se deba jugar, ha subrayado Haley. Al gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal rival de Trump en las encuestas, el líder norcoreano es un dictador asesino. Me ha sorprendido ver eso, afirmó DeSantis en una declaración a Fox News, tras ser preguntado por el mensaje de felicitación de Trump. Por su parte, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, afirmó que nadie debería elogiar al dictador de Corea del Norte ni el elogiar al líder de Rusia, que ha lanzado una guerra de agresión contra Ucrania sin mediar provocación. Estamos en un momento en el que debemos dejar claro al mundo que estamos a favor de la libertad y que apoyamos a quienes están con la libertad. En respuesta, un portavoz de la campaña de Trump, Steve Chung, declaró a Fox News que el presidente Trump logró la paz mediante la fuerza y el resultado es que no se comenzó ninguna nueva guerra durante su presidencia. Por otra parte, Ron DeSantis es una marioneta de los felicistas del sistema y no tiene la fuerza, resistencia ni voluntad para oponerse a los adversarios de Estados Unidos, argumentó. Las respuestas de esta polémica se dan en medio de la tensión con Corea del Norte, así como la amenaza de China por la alianza con Pyongyang. Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han acordado poner en marcha este mismo año un mecanismo conjunto de alerta para la detección de misiles lanzados por el país del norte de la península, que implica compartir los datos disponibles por cada uno de los tres países para hacer un seguimiento de los proyectiles en tiempo real. Las constantes amenazas de Corea del Norte habría logrado la alianza que, más allá de la cooperación militar, ahora estaría trayendo tecnología que comparte en tiempo real los movimientos detectados por Kim Jong-un, según informaron los ministros de defensa de Corea del Sur. Lee Jong-suk de Japón, Hamada Yasukazu y el secretario de defensa estadounidense Lloyd Austin han cerrado este acuerdo en una reunión trilateral de una hora celebrada en Singapur, que acoge la Conferencia de Seguridad de Shangri-La. El comunicado conjunto emitido tras el encuentro condena el último lanzamiento de un lanzamiento espacial norcoreano con tecnología de misiles balísticos porque constituye una grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y reitera el compromiso mutuo de responder con firmeza a las amenazas de Pyongyang. Asimismo, reconoce los esfuerzos trilaterales para activar un mecanismo para intercambiar en tiempo real datos sobre alertas de misiles antes de que termine este año y explícita el compromiso de los tres países en hacer más avances para que sea más concreta la operatividad del mecanismo trilateral en los próximos meses. Los tres discutieron sobre la creciente amenaza nuclear y de misiles por parte de Corea del Norte y de los esfuerzos para mejorar los ejercicios trilaterales de seguridad y enfrentar retos comunes de seguridad en la región del Indo-Pacífico, según el comunicado. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Asesor de Putin no atisba la luz en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. El asesor del presidente ruso para asuntos internacionales, Yuri Shakov, ve con pesimismo las relaciones entre Moscú y Washington. Numerosos países con Estados Unidos al frente condenaron la operación especial rusa y apoyan a Ucrania con el suministro de armas y municiones, ayuda financiera y humanitaria. No se vislumbra la luz, afirmó Ushakov a un periodista del canal de televisión Rosy Yauno que le preguntó al respecto. Constató además que el estado actual de los vínculos ruso-estadounidenses no suscita optimismo. El 24 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial para defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos. Frente al genocidio cometido por parte de Kiev, uno de los objetivos fundamentales de la operación militar especial es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Actualización de cheque de estímulo, pago directo por valor de hasta mil dólares para enviar en 12 días. Los contribuyentes de Nuevo México tienen 12 días más antes de recibir un reembolso de impuestos de hasta mil dólares. Los reembolsos otorgarán a los residentes de Nuevo México que hayan presentado sus impuestos en 2021 y tendrán un valor de 500 dólares para contribuyentes solteros o mil dólares para contribuyentes casados que presenten una declaración conjunta. Estos pagos se emitirán mediante depósito directo o mediante cheques en papel. Los depósitos directos se enviarán a cuentas bancarias a partir del 16 de junio y los cheques en papel se emitirán a fines de junio. Según Coat7, los precios de las necesidades básicas siguen siendo altos en todo el país, dijo la gobernadora Michelle Iduhan Grisham, demócrata de Nuevo México, en un comunicado. Nuestro estado hoy se encuentra en una posición financiera fantástica y es importante para mí que las familias de Nuevo México compartan ese éxito. Los contribuyentes que hayan cambiado su información bancaria desde que presentaron su declaración de impuestos en 2021 recibirán su reembolso en forma de cheque por correo. Si un contribuyente se mudó a una dirección diferente desde que presentó su declaración de impuestos en 2021, puede actualizar su dirección utilizando el portal de autoservicio Taxpayer Access Point en el Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado. Alternativamente, también puede enviar un formulario de cambio de dirección al Departamento de Impuestos e Ingresos del Estado. Los contribuyentes que aún no hayan presentado sus declaraciones en 2021 tienen hasta el 31 de mayo del 2024 para hacerlo. Se puede encontrar información adicional sobre este pago en línea en el sitio web de impuestos e ingresos del Estado. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!